Bueno, nos juntamos para definir los últimos detalles, los concejales junto a la Secretaria de Gobierno para el convenio del estacionamiento medido que ya está en su punto final para ser tratado. Y bien se envíe por el Ejecutivo, lo vamos a dar tratamiento de sesión, seguramente junto con el tema de tarifas y todos los otros temas que están pendientes acá en el Consejo. O sea que ya está listo para que la gente vuelva a laborar. Sí, está listo. Dios quiera que podamos sesionar el próximo jueves y si no, bueno, será la otra. Pero bueno, esperamos ya tanto para hacer bien las cosas, preferimos esperar un poquitito más y que ellos lo hagan de la mejor manera. En lo que corresponde al tema tarifas, ¿se prevé una nueva reunión? Sí, pero ya los concejales más o menos tienen definido el tema, se han pedido algunos costos para determinar si es válido lo que solicitan de aumento y bueno, están dentro de desmás, están por abajo de lo que ha sido la variación de sus coeficientes de costos. Así que seguramente se va a dar tratamiento en la próxima sesión. Bueno, este 25 de mayo, la participación en los actos centrales de un nuevo aniversario. Sí, vamos a participar. Dios quiera que nos acompañe la profesora Silvia Laitán, que estaba con un inconveniente, pero seguramente va a estar con nosotros. Si no, está ella, estaré yo presidiendo el acto, apoyando toda esta fiesta patria y bueno, con la presencia y con un apoyo hacia instituciones que manifiestan nuestras cuestiones culturales, como son las agrupaciones rauchas, que también van a hacer un evento. Así que nosotros, ese tipo de cuestiones no las queremos perder en Chilecito, son cuestiones que marcan nuestra cultura. ¿Cómo se sintió representando en la misa, no? Con el obispo, en su momento, la patrona de Santa Rita y después de la profesión. Algo muy lindo, se siente el cariño, bueno, la gente muy contenta. La verdad que nuestra patrona nos está apoyando en la gestión, así que nosotros vamos a cumplir con ella. Pero muy lindo la actitud de la gente, el compromiso y el acompañamiento a Santa Rita. Hemos visto una multitud importante, usted ha estado presente, tanto en la misa como en la procesión, y eso nos pone contentos. Bueno, fue un día domingo, ojalá que... Pero bueno, todos los años nos acompañe mucha gente. Pero si cada día que no es hábil, por ahí se incrementa esa cantidad de gente. La verdad que es muy lindo, muy emocionante y bueno, son cuestiones que nosotros tenemos que seguir apoyando. Desde el municipio y desde el Consejo Deliberante, y acompañar a nuestros ciudadanos que también participan de esa fiesta tan importante. Por último, Vicente, ¿se puede volver de nuevo a invitar, a convocar a la escuela para lo que es los déficit tradicionales? ¿Estás perdiendo lo que es lo tradicional, teniendo en cuenta el 25 de mayo? Estamos de acuerdo, nosotros desde el Ejecutivo, como desde el Consejo Deliberante, con Silvia, hemos tratado el tema que justamente vos estás preguntando. Nosotros queremos que se vuelva a lo que era antes, las fiestas patrias y todas estas cuestiones, por eso vamos a dar el apoyo. Una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos en cuenta, si bien parece un detalle, pero no lo es, es el tema de los horarios, porque unos chicos esperan desde las 8 de la mañana, se hace tarde, están en 3 horas parados. Bueno, hay que ser respetuosos de eso, y nosotros lo estamos haciendo. Nosotros hemos puesto horarios de los actos y hemos largado el tiempo que corresponde para que esos chicos no estén esperando horas y por eso se descompongan en el mismo acto. Creo que es un tema importante. Y bueno, discurso corto, la gente ya no quiere escuchar tanto a los políticos, quiere más participar, se va seguramente a hacer el baile tradicional que se hace, bueno, y todas las cuestiones que participan las escuelas. Nosotros proponemos eso. Con Silvia tenemos ese punto de vista, y bueno, se ve que la gente lo está compartiendo porque participa el justo.